Esto es lo que hacen todos los participantes. Ah, mira. Se nos pelan de casquete corto siempre. Con los premios. Sí, sí, sí. Y sabe qué? Este es muy bueno. A las mujeres les gusta. A todos. Porque salen bien galanes los hombres de aquí. Y la barba que sale de moda. Pero bueno, mejor le damos inicio a... ¡Escape Perfecto! ¿No te vas a caer, niña? Y para buscar escapes maravillosos llegan... ¡Geraldine y Cristian! Vamos, niños. ¡Eso animó! ¡Hola, Geraldine! Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Bienvenida a Escape Perfecto. ¿Cómo estamos, Cristian? Hola, Rafa. ¿Qué son? Amigos. ¡Amigos! ¿Cómo? No se deja. ¿No se deja? ¿Qué pasó, Geraldine? Bueno, hay que hacérsela difícil. ¿Verdad? Sí, hay que ponerlo a trabajar. ¿A qué nos dedicamos, Geraldine? Somos estudiantes. Bueno, yo soy estudiante. Tú eres estudiante y tú también. También. ¿Qué estudiamos, Geraldine? Química. ¿Y ya vamos a salir de la carrera? Ya, ya casi. ¿Sí? Sí. ¿Soltera, casada, divorciada, qué onda? Soltera. Soltera. ¿Y en búsqueda de un químico o qué? Pues no, no necesariamente. ¿Y tú, mi querido Cristian? Yo estudio Ingeniería Química Metalúrgica. Ingeniería Química Metalúrgica. ¿Estos ganan bien? Sí. ¿Sí? Buen partido el muchacho. ¿Ya vamos a acabar la carrera? También ya, ya casi. Más o menos. Más o menos. ¿Quién invitó a quién? ¿A quién es? ¿Capa perfecto? No, él me invitó. Él te invitó. ¿Y cuál es la estrategia, Cristian? Ya sé que quieres que sea tu novia, pero ¿para qué quieres? ¿Para que conteste o para que corra? ¿Que conteste? ¿Que conteste? Sí. ¿Te va a hacer un test de inteligencia? Lo sé. Les pedimos a Cristian. No, muchas gracias. Corres, no te quedas adentro. Ojalá. Eso, venga con todo. Adiós, ese abrazo estuvo sospechoso, no lo están de amigos. Es para la buena suerte, la buena vibra, Rafa. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, aquí emocionado de ya poder participar. Y de demostrar la destreza. Exacto. ¡Qué bien! Entonces, ¿vamos a quedar bien? Ojalá. ¿No nos podemos quedar encerrados? No. ¿No? Mente positiva. Mente positiva. Traigamos todo lo correcto, todo lo bueno y vamos a ganar. ¿Venga? Exacto. ¿Estamos listos? Sí, listísimos. Estamos, Rafa. Cristian, hay que encerrar su corazón, no tu cuerpo. Ok. ¿Estamos? Perfecto. Vamos por 10 segundos dentro de la jaula. Y la pregunta es... Según la expresión popular, ¿qué se necesita para... creer? Ver. Conocer. Aprender. Correr. Ver. Guardámonos como dices. Sí. Tu respuesta definitiva es... Ver. Con seguridad, conservando como dices. Iniciamos escape perfecto, vamos por 10 segundos y la respuesta... Es... Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¡Perfecta! ¡Venga, Gerardín! ¡Corre, corre! Tenemos muy buena dirección, Nadine. Nos quedaron tres segundos en la jaula y tenemos un hermoso patín del diablo. ¡Excelente! Ya con esa te puede llevar a pasear. Ya. Tenemos un teléfono inalámbrico. ¡Muy bien! La comunicación siempre es importante. Sí. Un procesador de alimento. ¡Eso! Te quiere poner a dieta. Y para que siga la comunicación, que es muy importante, un teléfono celular. ¡Eh! Bravo, bravo. Muy bien. Muy bien. Creo que aquí el problema, Cristian, es que es una mujer de pocas palabras. Sí, no me guió. Tienes que poner mucha atención entonces en sus circulaciones y todo, porque en la boca se nos atora. Sí, un poquito. No, cuéntame, ¿con cuánto se escapó Cristian, Adi? En este escape se llevan... ¡6,650 pesos! Muy bien, muy bien. ¡Venga, gracias! Gerardín, como sabes, tenemos premios especiales, premios mayores que van ligados a desafíos. Estos son... ¡15,000 pesos en efectivo! ¡Una arregla en mi casa! Un viaje para dos personas, una cuatrimoto, la oportunidad de multiplicar tus premios por dos, un set botanero y un auto. Un nuevecito de la agencia. Cuéntame, Cristian, ¿con qué quieres seguir enamorando a tu amiga? Pues... ¡Un auto! ¿Un automóvil? Creo que sí, para ya poderla sacar a pasear o algo. ¿El auto? Sí, perfecto. ¿Y cómo lo vamos a dividir el auto? ¿Cómo? Pues... Él me va a llevar a la escuela, yo voy a ser muy feliz. Te quieren de chofer, hermano, pero tú no te preocupes. Es el precio. ¿Pero va a tener el coche? Que Saidi te va a tener a ti adentro, o sea que vamos a ser muy felices. Y es mejor. El auto, entonces. ¿El auto? Sí. El auto. Excelente. Si queremos pasar por tu futura novia en tu auto, antes hay que realizar una vendimia perfecta. Veamos el video. Mi querido Cristian, justamente como lo está haciendo la guapísima Avivaz disfrazado de Vitivinicultor. Hay que capturar un total de 30 recimos en el mero centro de la jaula, ahí donde surge la luz. Cuando tenemos los 30 recimos hay que aplastarlos y lograr la primera botella. Una vez que logramos la primera, seguimos por otros 30 y la segunda botella. Tercera botella, cuarta botella y de repente hay luces de bengala por todos lados. Nos vamos detrás del azul. Vas, lo empujas cuando el auto y tú están afuera. Ya te está viendo más bonito, Geraldine. ¿Verdad? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Has visto a Pinocho? Sí. Bueno, si ves alguna similitud, no te asustes. Ok. Mera coincidencia. Cuéntame, mi querido Cristian. ¿Te gusta el vino? Sí. ¿Qué estilo? Bueno. Ay, no sé. Cabernet, Malbec. Este vino tinto espumoso, bastante bueno. ¡Vino tinto espumoso! Ay, no, si lo va a aplastar va a haber espuma por todos lados. ¡Balísimos! ¡Excelente! ¡Venga! La pregunta es... ¿Es lo que le encanta coleccionar a una persona que padece bibliomanía? ¿Recuerdos? ¿Libros? ¿Discos? ¿Zapatos? Ay, yo creo que libros. ¡Guérdame los comodines! Sí. Tu respuesta definitiva es... Libros. Conservando los comodines, vamos por 20 segundos, iniciamos desafío y la respuesta es... ¡Gracias! 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 Es mi mejor amiga. Ven para acá. Adi, te encargo hasta de las amigas. ¿La viste? Esa es la mejor amiga, de hecho, de los dos. Ah, ok. ¿Pasaremos una rasuradora? Muy bien. Bien, muy bien. Tenemos una cafetera. ¡Qué rico! Y tenemos regalitos sorpresas. ¿Para Ash o para ti? No sé, vamos a ver. ¿Alguna es tuya? A ver, a ver. Ah, mira, para que estén comunicados. ¡Un teléfono inalámbrico! ¡Bien! ¿Qué onda sos? Excelente, excelente. ¿Con cuánto se escapó Cristian, Adi? En este escape se llevan... ¡4100 pesos en premio! ¡Bien! ¡Vamos, vamos!